Y para la Fundación Corona es un gusto estar atendiendo esta invitación de Zero Project, estar moderando este panel de apoyo al emprendimiento de personas con discapacidad. Es un tema muy importante, este tipo de espacios fomentan una conversación que son muy importantes para el ecosistema, para aquellos que trabajamos en la inclusión de personas con discapacidad. Y hoy vamos a tener tres invitados de lujo con unos casos que ejemplifican varios de los aspectos importantes a la hora de pensar en el emprendimiento de personas con discapacidad. Yo para introducir solamente me referiré a tres aspectos. El primero que nos parece importante es resaltar la importancia del emprendimiento. Hemos avanzado mucho todos estos años en la agenda de inclusión de personas con discapacidad. Hemos tenido resultados importantes en términos de la introducción a la educación, al sistema educativo regular. Algo hemos avanzado en relación a la inclusión de la población y apoyar su entrada al mercado laboral, está abierto, como lo habla la Convención de Naciones Unidas para Personas con Discapacidad. Pero algo que están haciendo, que está un poco arrancando, es la agenda de apoyo para temas de emprendimiento. Un emprendimiento que pueda responder a las necesidades del mercado laboral. Un emprendimiento, como se dice en el argot de inclusión social, menos emprendimiento por necesidad y más emprendimiento por vocación. Y en términos de nuestra agenda de mediano y largo plazo de la inclusión de la población, es muy importante insistir y por eso lo valioso de este panel en la importancia de apoyar los emprendimientos de personas con discapacidad. Lo segundo es la importancia de los programas. Si bien ya se están dando unos primeros ejemplos muy importantes de los emprendimientos de la población, todavía en la mayoría de los casos están desconectados del ecosistema de emprendimiento. En muchos de nuestros países, países en desarrollo, países con muchos desafíos en términos de inclusión social, se han generado una serie de ecosistemas de apoyo al emprendimiento para la incubación, para la aceleración y de los cuales generalmente las personas con discapacidad están desconectados. Por eso es tan importante que existan iniciativas como las que vamos a presentar, que busquen conectar estos ejercicios, estos emprendimientos con ese ecosistema que está ya desarrollado por otras poblaciones, pero que necesitamos que esté mucho más cercano a la población con discapacidad. Y dentro de eso, unos primeros apoyos a la incubación, unos primeros acercamientos a las herramientas que existen para acelerar emprendimientos, pero incursionar cada vez más en aquellas herramientas mucho más sofisticadas, como lo relacionado con el acercamiento al sistema financiero, a la inclusión financiera, poder incursionar inclusive en herramientas más sofisticadas como los fondos de garantías y otros que permitan apalancar la llegada al sistema financiero de estas ideas de emprendimiento o esos emprendimientos nacientes. Y por el otro, el poder entender elementos mucho más potentes en términos, por ejemplo, de los skills relacionados con lo que requieren las personas con discapacidad y aquellos temas de motivación que son importantes para después generar emprendimientos que sean mucho más exitosos. Con este y con otras poblaciones, lastimosamente se incursionó inicialmente en el tema de emprendimiento como el plan B, como el plan B cuando no se lograba hacer la inclusión laboral. Y resulta que las competencias y las motivaciones que necesita una persona para sacar un emprendimiento adelante son igual o más fuertes, complejas de lo que se necesita para la inclusión laboral. Y lo único que se hacía con este camino de utilizar el emprendimiento como plan B era aplazar un fracaso en términos del impulso porque no se tenían las condiciones necesarias. Entonces, estos programas como los que vamos a ver a continuación, sí han empezado a ahondar en aquellos elementos, competencias, información, motivaciones que requieren las personas con discapacidad como cualquier otra para sacar emprendimientos adelante. Y por último, hablar de estas iniciativas. Estas iniciativas, una del Congo, otra de Chile y otra de Colombia, son muy buenas para mostrar varios elementos que son importantes. Por un lado, hay un adecuado balance entre incubación y aceleración, apoyo a emprendimientos nuevos, apoyo a emprendimientos que ya están andando. Por el otro, el énfasis que tienen algunos emprendimientos mucho más pequeños negocios, otras de ellas más enfocadas en llevar el tránsito a la formalización y a volverse tal vez a empresas más grandes. El poder mostrar que estas iniciativas incursionan en apoyo no solamente a lo básico, a escribir un plan de negocio, a unos temas iniciales, sino mucho más en la estrategia, mucho más apoyo a aumentar la facturación, a tener los indicadores mucho más parecidos a lo que usualmente se tiene en el ecosistema de emprendimiento. Y por último, que son una buena muestra de las alianzas. Si ustedes analizan los casos que se van a presentar hoy, hay participación de privados, pero hay participación de gobiernos, hay participación de la banca multilateral, también hay ejemplo de participación de la academia, y ese tipo de alianzas son tremendamente importantes para apoyar iniciativas que pueden tener unos resultados en términos sociales muy importantes, pero que necesitan de ese apoyo institucional para sacarlas adelante y para acelerar lo que están haciendo. Y por último, resaltar que el emprendimiento tiene un impacto en las personas, pero también en términos demostrativos al resto de la población y a la sociedad. En la medida que los emprendimientos de personas con discapacidad cada vez funcionen mejor, vamos a lograr un doble efecto en lo que ocurre con las personas involucradas, en el entorno inmediato de esas personas y esos emprendimientos, pero también para la población con discapacidad y también para la sociedad en esta agenda que tenemos todos, de cambiar y mejorar la percepción que tiene la sociedad alrededor de las personas con discapacidad y todo el potencial que tiene. Entonces, pues para mí es muy grato como persona y como fundación poder presentar estos tres casos. Vamos a iniciar con el caso de la Fundación Saldarriaga Concha en Colombia. Quien va a presentar este caso es Juan Pablo Alzate, que es el líder de generación de ingresos de la fundación. Juan Pablo es economista, es especialista en responsabilidad social de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría de negocios en Grenoble, en el Graduate School of Business. Amplia experiencia en la gerencia de proyectos de cooperación internacional trabajó para el BID, para USAID y la Fundación FORE. Lleva muchos años aportando desde la Fundación Saldarriaga Concha, que con seguridad es de las fundaciones más importantes, no solo en relación a población con discapacidad, sino en general en Colombia. Y tiene amplia experiencia en el diseño e implementación de programas y proyectos relacionados con generación de ingresos, emprendimiento y empleabilidad para personas mayores y personas con discapacidad, que son las poblaciones priorizadas por la Fundación Saldarriaga Concha. Entonces, es un gusto y los dejo con Juan Pablo. Germán, muchas gracias por la presentación y de una vez aprovecho para darle también las gracias a CIVO Project por la invitación a participar de este evento tan importante para la población con discapacidad. Yo voy a arrancar mi presentación contándoles de una experiencia que tuvo la Fundación Saldarriaga Concha en Colombia con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y en alianza con Best Buddies Colombia, donde desarrollamos un modelo de apoyo al emprendimiento a las personas con discapacidad con el hecho de convertirlas en empresas incluyentes que permitan mostrar esos ejemplos concretos de cómo una persona con discapacidad puede ser un emprendedor exitoso y puede incluso ayudar a la generación de empleo de más personas con discapacidad o de personas sin discapacidad. Como les decía, es un proyecto liderado por la Fundación Saldarriaga Concha. Les cuento rápidamente. Es una fundación colombiana de origen familiar que lleva ya más de 48 años trabajando por la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad y las personas mayores. En Colombia somos una organización que tiene como propósito superior transformar a Colombia en una sociedad solidaria que reconozca y respete a las personas con discapacidad y a las personas mayores, que son nuestra principal razón de ser y la razón por la cual trabajamos día a día. Específicamente, el modelo de inclusión laboral para personas con discapacidad tenía dos grandes frentes. Por un lado, todo el tema de formación en habilidades socioemocionales para el empleo. Esta primera vertiente del proyecto la desarrollamos en alianza con otra organización colombiana que se llama PESVARIS Colombia y allí lo que hicimos fue desarrollar todo un set de habilidades que son las que más demandan los empleadores. En Colombia consultamos con los grandes buscadores de empleo cuáles son ese tipo de habilidades que más buscan las personas hoy en día para contratar a una persona independientemente que tenga o no tenga una discapacidad. De ahí seleccionamos un set de habilidades que desarrollamos todo un modelo de formación el cual se inició como un proceso de formación presencial pero el proyecto se vio enfrentado a los retos de la pandemia y en la mitad del proyecto tuvimos que hacer todas las adaptaciones para que todo este proceso de formación fuera virtual lo cual también tuvo buenos efectos en el proceso ya que logramos ampliar la cobertura y pudimos llegar a más lugares del país a través de este proceso de formación. El segundo componente de este modelo de inclusión económica para personas con discapacidad es lo que nos reúne el día de hoy y fue la creación de un modelo de fortalecimiento para emprendimientos de personas con discapacidad. Sobre este segundo punto es que quiero centrar mi presentación y contarles que este modelo de apoyo a emprendimientos de personas con discapacidad arrancó con la identificación de esos potenciales emprendedores que queríamos fortalecer en el marco del proyecto y aquí como veremos más adelante pues es donde encontramos algunas dificultades pero que finalmente logramos sortear de manera exitosa. En Colombia no existe actualmente una base de datos, un registro oficial, un lugar bien sea físico o virtual en el cual uno pueda consultar cuántos emprendimientos de personas con discapacidad hay en el país, en qué sectores de la economía están, cuáles son sus principales necesidades en materia de asistencia técnica, en materia de financiación, que uno los pueda organizar y tener un análisis de datos que permita tomar decisiones un poco más aterrizadas y mucho más específicas para atender las necesidades de estas personas entonces ahí tuvimos muchas barreras para conocer y identificar a esos emprendedores una vez logramos cerrar el grupo logramos identificar un grupo de aproximadamente 40 emprendimientos de personas con discapacidad ellos fueron organizados utilizando distintos instrumentos de identificación y de caracterización para un poco ir segmentando y seleccionando aquellos emprendimientos que se ajustaran más a las necesidades del proyecto finalmente seleccionamos un grupo de 5 emprendimientos que fueron sometidos a un jurado que era experto en temas de emprendimiento y no tanto en temas de discapacidad aquí queríamos darle un enfoque 100% es a la oportunidad de negocio que tenía esa persona con discapacidad independientemente de su condición ese jurado tenía la tarea de seleccionar los mejores emprendimientos que son los tres que ustedes van a ver más adelante en la presentación con estos tres emprendimientos iniciamos la siguiente fase del modelo que fue todo el tema de diagnóstico y aquí utilizamos también distintas herramientas desarrolladas por otros actores como les decía el Banco Interamericano de Desarrollo fue uno de los financiadores del proyecto entonces revisamos que otros proyectos de emprendimiento hechos por el banco hechos por las cámaras de comercio en Colombia por otras fundaciones que trabajan temas de emprendimiento para consolidar un único instrumento que nos permitiera identificar cuáles eran las principales necesidades en términos financieros estratégicos operativos administrativos logísticos de cada uno de estos emprendimientos para posteriormente entrar a la fase de fortalecimiento que lo hicimos muy a la medida y muy hecho acorde a las necesidades de cada uno de estos emprendedores no hacíamos procesos de formación generales sino que esto fue un seguimiento uno a uno por más de dos años donde definíamos unos objetivos concretos específicos y medidas con cada uno de estos emprendimientos le dábamos tiempo para medir si esa hipótesis o ese objetivo se cumplía y rápidamente ir sistematizando estos aprendizajes todo en una lógica de laboratorio social que es como funciona la fundación Saldarrera Concha y es la metodología que implementamos nosotros en nuestros proyectos finalmente se cierra el modelo de acompañamiento con la introducción o la presentación de estos emprendimientos a todo el ecosistema de emprendimiento que existe en Colombia y en articulación con otras empresas y con otras organizaciones aliadas para que ellos pudieran acceder a la oferta que tienen estas organizaciones ese plan de fortalecimiento como les decía funcionaba con la definición de un experimento que consistía por ejemplo en cómo vamos a incrementar las ventas en un X por ciento en los próximos tres meses se planteaban unas tácticas o unas estrategias para cumplir ese objetivo se hacía seguimiento a esas actividades que se le dejaban al emprendedor se hacía la revisión de los indicadores validaba si esa hipótesis o esas actividades eran válidas se documentaba todo el proceso y de esta forma hicimos distintos experimentos con cada uno de estos emprendimientos durante toda la duración del proyecto estos son a continuación los tres emprendimientos que seleccionamos en el marco del proyecto el primero de ellos se llama Chicharrones Gran Pradera Chicharrones Gran Pradera es una empresa de personas con discapacidad es una empresa colombiana familiar que se dedica a la producción y comercialización de chicharrón tipo snack y ellos lo hacen en la ciudad de Bogotá y comercializan este producto en otros negocios pequeños en distintas partes de la ciudad de Bogotá e incluso ellos lo hacen en otras ciudades de Colombia entonces este es nuestro primer emprendimiento un emprendimiento que creció bastante en el marco del proyecto que logró superar todas las expectativas en materia de incremento en las ventas de mejoramiento de sus rentabilidades de mejoramiento en sus procesos productivos y que incluso este emprendimiento logró acceder al ecosistema en un gran fondo de emprendimiento que tiene Colombia que se llama el Fondo Emprender liderado por una institución pública que se llama el SENA y ellos lograron presentar su proyecto en una convocatoria y lograron acceder a recursos que hoy en día están recibiendo y que les ha permitido garantizar la sostenibilidad de su emprendimiento y seguir creciendo en su mercado el segundo de ellos es Practiaseo este es un emprendimiento liderado por una mujer con discapacidad física que se dedica a la producción y comercialización de productos de aseo para el hogar y para empresas este emprendimiento en particular tuvo un crecimiento significativo en el marco de la pandemia debido a que su negocio pues fue en alguno de los sectores que crecieron bastante porque ella dentro de su portafolio de servicios y de productos tenía por ejemplo venta de alcohol antibacterial para las manos y todo este tipo de productos que incrementaron el uso a partir de la pandemia y entonces eso le permitió a ella aprovechar esas oportunidades para crecer de manera significativa en sus ventas es un emprendimiento que arrancó inicialmente en la casa de esta persona y que hoy en día tiene su propio puesto en una de las principales calles de un municipio cercano a la ciudad de Bogotá que se llama el municipio de Soacha y finalmente tenemos un emprendimiento un poco distinto a los dos anteriores que ustedes acaban de ver esto es un emprendimiento un intraemprendimiento de una organización de personas con discapacidad es la organización que reúne a las personas con esquizofrenia y sus familias en Colombia y ellos en el marco de su trabajo de rehabilitación que hacen con ellas estas personas pues tienen una unidad productiva que en el marco de este proyecto lo hemos venido consolidando y lo hemos venido organizando para que no solamente le permita a la organización generar ingresos adicionales para poder sustentar todo el trabajo social que hacen con las personas con discapacidad sino que se ha convertido en una gran oportunidad para que aquellas personas que asisten a la asociación tengan una actividad productiva se sientan útiles generen ingresos y en el marco del proyecto pues se les dio todo el acompañamiento para que pudieran potencializar un producto ellos se dedican a la comercialización de miel de abejas lo hacen principalmente a través del uso de redes sociales y entonces pues es un emprendimiento un poco diferente ya que este OEDS es a un emprendimiento de una organización de personas con discapacidad finalmente cuáles fueron los principales resultados de este proyecto es que logramos articular este proyecto esta iniciativa con los actores del ecosistema de emprendimiento más importantes de la ciudad de Bogotá que fue donde se focalizó el proyecto como es el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá la alcaldía mayor de la ciudad de Bogotá y de Soacha y el SENA que ya les conté cuál fue la experiencia que introduimos con ellos segundo derrubar de acabar y eliminar una cantidad de imaginarios que existen en torno a que una persona con discapacidad pueda ser emprendedor y creo que este es uno de los mensajes más potentes que tiene este proyecto y es que con casos concretos logra que una persona con discapacidad puede ser un emprendedor exitoso que genera empleo que genera ingresos y que puede desarrollar su proyecto de vida a través del emprendimiento logramos conectarlos con el ecosistema como les dije uno de estos emprendimientos hoy en día hace parte de los beneficiarios del fondo emprender del SENA en Colombia accedió a capital semilla y asistencia técnica para seguir creciendo en su negocio hoy en día todos los aprendizajes que obtuvimos en el marco de este proyecto pues están siendo transmitidos en un espacio de articulación que se crea en Colombia por ley que son las subcomisiones de inclusión social laboral y productiva a nivel nacional y hoy lo estamos haciendo en el caso de la ciudad de Bogotá y finalmente todo este proceso todos estos aprendizajes que obtuvimos durante estos dos años de trabajo están debidamente diligenciados todos los documentos son libres para que cualquier persona los pueda utilizar y los pueda consultar en la página web de la fundación que es aldarregaconcha.org y allí pues pueden encontrar muchísimas más información relacionada con el proyecto muchísimas gracias nuevamente a Sirius Project por esta invitación y pues sigo atento a cualquier inquietud que puedan tener nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales y en nuestros contactos muchas gracias a continuación tendremos la presentación de la fundación Kadiwaku es una fundación que tiene operación en el Congo y la presentación la va a ser John Tonta John tiene más de siete años en organizaciones sin fines de lucro y en el ámbito del emprendimiento social actualmente trabaja como consultor en la Universidad de Minnesota desarrollando materiales de formación sobre la inclusión social de las personas con discapacidad y apoyando la implementación de proyectos en el Congo es consultor en materia de derechos de las personas con discapacidad para varias organizaciones y fundaciones locales en el Congo John bienvenido muchas gracias y adelante gracias por la presentación y gracias también por esta oportunidad para compartir mi proyecto y de mi comunidad primero que todo me gustaría compartir unas historias que me para crear la organización en este proyecto nació en la Villa del Congo y perdí el uso de mis dos piernas cuando tenía alrededor de 10 años y 10 años después mi padre decidieron demandarme a Canchaza que es nuestra capital para vivir con mi tío y para ellos fue la mejor forma de crear un futuro para mí porque ellos dijeron que en la ciudad en la villa el futuro sería muy corto simplemente para las personas a basarse en la agricultura para tener ingresos pero en Canchaza mi vida no era mejor como yo lo esperaba no porque la falta de oportunidades sino por tenía tantos desafíos para accesar a ellos y cinco años después estaba estaba fui con un amigo y me llevó a vivir con en su casa y me enseñó cómo utilizar computadores los programas cómo hacer investigación y buscar en línea con estas herramientas me permitió en un negocio comenzar un negocio en línea que se convirtió en mi en mi fuente de ingresos y con esta experiencia he aprendido mucho por ejemplo en relación con las oportunidades no es solamente de cuestión de disponibilidad pero también accesibilidad esto es la razón principal por la cual decidí traer mi experiencia como una persona que vive con discapacidad y mi y mi y tengo también discapacidad y que a pesar de eso pude crear los programas y desarrollarlos a pesar de las discapacidades cuando hablamos a hoy de la organización tenemos una de las organizaciones líderes que apoya esto para inclusión social para las personas con discapacidad con presencia en ciertas regiones o provincias a lo largo del país y también trabajamos con el gobierno porque en Congo no tenemos datos donde podamos ver las personas con discapacidades específicamente cuantas personas con discapacidades o empresarias entonces entonces estamos trabajando juntos para que podamos tener acceso a esos datos y para tomar la decisión en términos de 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 datos tenemos ahorita 24 voluntarios personas que personas también con discapacidades miembros de familias y para mostrar la experiencia y eso para mostrar que nuestro programa puede ser un éxito también en términos de problemas que estamos tratando de enfocarnos primero que todo el problema de cualquier entre cualquier empresario puede enfrentarse por lo tanto falta de financiamiento falta de oportunidades tecnologías y y y y regulaciones también también tenemos empresarios que están en el mercado eso es un son problemas que estamos tratando de responder pero específicamente la organización que tiene de las personas que tienen discapacidad estamos tratando de realmente de responder a las barreras cómo enfrentarnos a los problemas en realidad no pero los problemas para las personas con discapacidades cómo debería o cómo podría accesar estas oportunidades por eso es que hemos creado más características o más estrategias que nos puede permitir a las personas con discapacidad aceptar estas oportunidades y también crear donde no haya ahora como programa el enfoque del programa es el emprendimiento funciona como un programa desde una perspectiva de negocios la identificación de negocios para poder agrandar o escalar un negocio para personas con discapacidad cada paso del camino por ejemplo este programa de aceleración del emprendimiento entrega las habilidades y herramientas que necesitan para poder arrancar su negocio y generar ingresos para poder asegurar el crecimiento de sus negocios pueden ver aquí que he descrito algunos servicios que apoyan a los emprendedores por ejemplo espacios de trabajo colaborativo con acceso a internet en el Congo el internet no está disponible tan extensamente incluso si tienes una idea comercial o si puedes ejecutar alguna plataforma en línea sigue siendo todo esto un desafío por ello que hemos creado espacios de trabajo colaborativo donde estas personas que se unen a su programa de aceleración pueden venir a definir su idea de negocios y así estar conectados con mentores tutores y recibir apoyo especializado además hemos creado una plataforma que le llamamos entrepreneur 243 que es el código postal del Congo es una plataforma que ayuda para los ex alumnos a los ya graduados a conseguir financiamiento como saben el resultado de los programas requiere buscar financiamiento y para ello estamos trabajando con la comunidad congoleña en Estados Unidos y en Canadá también para que puedan apoyar respaldar ingresar a la plataforma y así respaldar proyectos de emprendimiento no solamente son de que son de personas con discapacidad que son la prioridad pero también hay otros además lanzamos una plataforma de aprendizaje en línea que no solamente es para ayudar a los que no pueden asistir en persona sino también para poder responder ante la pandemia del COVID con las cuarentenas y además con las personas evitando los servicios de contacto decidimos crear una aplicación móvil que puede ayudar a las personas con discapacidad sin importar su capacidad de venir a nuestros centros hemos creado esta aplicación como digo y es uno que muestra el progreso y cuando existe alguna pregunta o algo que no entienden hay un sitio de chat una sala de chat donde pueden interactuar con el personal o esperar que una persona se asigne a su caso ahora en términos de financiamiento también hemos creado una asociación corporativa con un banco como parte del programa de aceleración de emprendimiento buscamos a los que hayan desarrollado un buen un sólido plan de negocios y los conectamos con con instituciones de microfinanciamiento para que así puedan solicitar préstamos créditos y así hacer crecer sus programas además existen conferencias anuales durante donde se realiza la interacción de personas con discapacidad es su oportunidad para compartir su experiencia interactuar y también recibir apoyo de otros expertos además tenemos una red social y comunidad de exalumnos en donde los conectamos y construimos una comunidad en donde pueden recibir respaldo de otros como ya dije después de la completitud del programa después de terminar el programa los exalumnos se unen a esta comunidad para ser capacitadores o para apoyar a los nuevos alumnos que se van a unir al programa puedo hablarles también acerca de este proyecto en cifras tenemos hecho una guía a el trabajo autónomo para personas con discapacidades que es utilizado por el ministerio de personas con discapacidad y es una estrategia para luchar contra la pobreza en el país este es el primer paso ya que el país no tiene ni siquiera bases de datos ni estadísticas nada que pueda demostrar cuántas personas cuántas de estas personas con discapacidades son emprendedores así es que es un buen inicio y además en cuanto al programa de capacitación tenemos más de 800 participantes 859 precisamente que ya han completado el programa de aceleración de emprendimiento tenemos 654 de estos participantes que han tenido un éxito en presentar un plan de negocio robusto que les ha ayudado a recibir apoyo especializado personalizado por ejemplo algunos de ellos incluso si es que no recibieron financiamiento desde las instituciones de microfinanciamiento ahora tienen la capacidad de presentar su proyecto postularlo en nuestra plataforma y buscar financiamiento desde otros lugares incluso hemos mediante nuestra red de exalumnos hemos trabajado con empresas como supermercados restaurantes y los conectamos así es que después de generar un producto podemos conectarlo con un restaurante para vender su producto o servicios o para los que por ejemplo están realizando negocios en línea creando diseños panfletos etcétera lo conectamos con las empresas para que puedan vender su producto y así hacer crecer su proyecto tenemos también más de 600 participantes que han asistido a la conferencia anual que hemos organizado y ahora podemos decir que tenemos más de 200 eventos que han sido organizados mediante este proyecto en todo el país porque estamos presentes en 7 ciudades del Congo si es que además podría pudiese mencionar algo sobre la sustentabilidad y nuestro plan de sustentabilidad sería el lanzamiento de la aplicación Cadihuacua Academy para los que no pueden asistir o seguir al tanto de los programas de capacitación tenemos esta plataforma Entrepreneur 243 que es uno de los mecanismos que pueden ayudarles a buscar financiamiento y hacer crecer su idea de negocios con apoyo de las comunidades y familias fuera del Congo la asociación con un banco nos está ayudando también escalar este programa y además ampliarlo a más de 500 personas con discapacidad en los próximos tres años y además tenemos una nueva asociación con la universidad de Minnesota para aumentar la concienciación sobre los derechos de las personas con discapacidad y para que también vean que estas personas no están traumatizadas o discriminadas porque la mayoría han expresado que a veces las personas prefieren comprar productos de otros que de ellos porque los subestiman la discapacidad no solamente es una barrera para acceder a los programas pero también una barrera para que el proyecto pueda llegar a su fin así es que estamos enseñándole a estas personas educando a las personas con discapacidad para ello y también para trabajar en comunidad y así las personas puedan entender que la discapacidad no no puede ser algo que continúe actuando como una barrera o que siga discriminando a las personas con discapacidad cada vez esto es un excelente paso porque de hecho desde que el programa se implementó podemos ver un aumento en nuestra comunidad de exalumnos el problema del COVID ciertamente ha sido una preocupación para ellos a veces es bastante difícil medir el impacto porque todo se realiza en línea en el Congo ahora si es que hay una baja adopción de compras en línea baja adopción de esta tecnología pero después de la situación del COVID se ralentice se disminuye tendremos un mayor impacto o eso esperamos ahora con el lanzamiento de Caliwap Face to Face es una red de personas pequeñas que ve las necesidades de las ciudades de los pueblos y reciben apoyo al respecto es un programa para asegurarnos de mantener a la comunidad y podamos darles apoyo cada vez que estén en necesidad ahora en cuanto al modelo de negocios puedo decir que tenemos más de 50 personas que más del 50% viene de becas tenemos una suscripción de membresía para los que tienen éxito los mercados pueden también pagar esta membresía para los espacios de trabajo colaborativo a veces también les vendemos entradas a las conferencias también recibimos algunas patrocinaciones corporativas y donaciones esta es mi presentación acá está mi dato de contacto me pueden contactar cuando quieran y les responderé muchas gracias por la oportunidad de compartir este impacto y lo que hemos lo que hemos hecho con la comunidad Zero Project ahora damos paso a Sol Siret Giaverini que nos va a presentar el caso de Construyendo Mis Sueños y que es una iniciativa con una experiencia importante en la incubación y aceleración de emprendimientos y con aprendizajes importantes respecto al acceso a servicios financieros integración a ecosistemas y programas de emprendimiento e innovación gestión de proyectos y vinculaciones actualmente Sol Siret es director ejecutivo de la corporación Construyendo Mis Sueños que es una ONG de apoyo a emprendedores a través de diversos programas y proyectos para potenciar sus capacidades y herramientas de negocio Sol Siret adelante y bienvenida muchísimas gracias por la invitación y bueno felicitar a Juan Pablo y a John por sus proyectos maravillosos creo que son un tremendo impacto para potenciar la inclusión de las personas de discapacidad en el ámbito del trabajo bueno hoy día nos invitaron para presentarles un proyecto nuestro que desarrollamos que se llama desarrollo y aplicación de herramientas que faciliten el emprendimiento en personas en situación de discapacidad ¿Quiénes somos nosotros? Somos una corporación sin fines de lucro creada en Chile que busca contribuir al desarrollo y transformación de las personas mejorando su oportunidad y su calidad de vida impulsándolos a emprender y alcanzar sus sueños desarrollamos como fundación distintas aristas y distintos trabajos el primero es que entregamos programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas y a los emprendedores y ahí trabajamos con vinculación también de personas en situación de discapacidad mujeres y todos los grupos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad social a través de distintos programas públicos y privados también desarrollamos investigación y estudios y trabajo de vinculación con los territorios el proyecto que nosotros desarrollamos y por el cual estoy acá invitada tenía como objetivo diseñar desarrollar y transferir distintas herramientas de carácter innovador que permitan mejorar la capacidad para emprender y gestionar emprendimientos en personas en situación de discapacidad y con ello apoyarlas a la inclusión laboral que puedan crear emprendimientos que les permitan tener un ingreso y que sean sostenibles en el tiempo para ello el proyecto se dividió en tres grandes etapas la primera etapa desarrollamos un seminario de emprendimiento de discapacidad la idea de hacer esto era levantar iniciativas que se habían desarrollado tanto en Chile como en el mundo que nos permitieran conocer distintas herramientas distintas metodologías y casos de cómo se había trabajado el tema de emprendimiento con personas en situación de discapacidad cuáles habían funcionado cuáles no habían funcionado para aprender de esa experiencia fue un seminario bastante interesante asustió bastante gente y de ahí les voy a contar la segunda etapa formamos profesionales que trabajaban con personas en situación de discapacidad en temas de emprendimiento y co-creamos con ellos herramientas y un programa para posteriormente en una fase 3 de pilotaje probarlas y desarrollarlas con personas en situación de discapacidad el primer evento que desarrollamos fue este seminario el seminario se hicieron 198 personas muchas instituciones públicas y privadas también emprendedores en situación de discapacidad y ahí mostramos distintos casos y herramientas fue súper crecedor y también desarrollamos talleres de co-creación sobre cuáles eran los principales desafíos que presentaban las personas en situación de discapacidad para poder emprender y poder desarrollar un negocio propio en la etapa 2 tal como les comenté desarrollamos herramientas para ello en Chile termina pasando que en todos los municipios hay oficinas que atienden y apoyan a personas en situación de discapacidad en distintos ámbitos y uno de ellos es la inclusión laboral pero las personas que trabajan y que tienen experiencias trabajando no tienen los conocimientos ni las herramientas para apoyar el emprendimiento y las oficinas de emprendimiento de los municipios tampoco cuentan con herramientas para apoyar a personas en situación de discapacidad entonces muchas veces lo que termina pasando es que las personas en situación de discapacidad se acercan a la oficina de discapacidad de los municipios y no encuentran el apoyo al cual requieren entonces levantamos profesionales de los distintos municipios los entrenamos en emprendimiento y con ello después del entrenamiento en emprendimiento somos co-construyendo ¿a qué me refiero? por ejemplo si nosotros queremos enseñar algún modelo de emprendimiento como el TAMBA ¿cómo podríamos enseñárselo a personas en situación de discapacidad en sala con las distintas discapacidades que puedan tener? por ejemplo si tenemos personas ciegas en sala ¿cómo les podemos explicar? ¿con qué metodología les podemos enseñar el TAMBA para que ellos puedan entender el concepto y desarrollarlo para su negocio? si tuviéramos personas sordas ¿cómo lo podríamos hacer? ¿cuál es la herramienta? ¿de qué forma lo entenderían mejor? y así fuimos desarrollando herramientas pensando en que en sala podríamos tener distintos tipos de discapacidades y cómo podríamos hacer para lograr un mayor aprendizaje un aprendizaje efectivo así que fueron súper enriquecedores estos talleres desarrollamos herramientas bien innovadoras distintas y por ejemplo justo nosotros estamos albergados en la Universidad de Chile porque teníamos un laboratorio de fabricación digital incluso desarrollamos un canvas en 3D para que por ejemplo las personas ciegas pudieran a través del táctil la explicación entender cómo ellos podían modelar un negocio y entender su negocio de otra forma y fue sumamente enriquecedor y eso es solo un ejemplo de las herramientas que nos creamos después en la etapa 3 desarrollamos un piloto desarrollamos dos pilotos con 12 y 12 personas cada uno y desarrollamos este programa que diseñamos con los profesionales y lo adecuamos y lo trabajamos con 12 personas con distintas discapacidades ambos grupos y fuimos aprendiendo fuimos viendo qué servía qué nos servía cómo se lograba un mayor aprendizaje y fuimos apoyando a esas personas las cuales la mayoría ya tenía un emprendimiento pero de manera informal y algunos estaban recién comenzando con su emprendimiento 24 emprendedores finalmente terminaron el piloto de buena forma y hoy día están trabajando en sus emprendimientos cuáles fueron los factores de éxito del programa es difícil esta pregunta yo creo que uno tiene que ir mirando cuáles de los componentes fueron más efectivos ahí nosotros creemos que primero las entrevistas previas de ajuste en la etapa del piloto cuando creamos el programa también definimos que había que tener una fase de diagnóstico donde entrevistáramos a cada uno de los participantes con ello entendiéramos bien el tipo de discapacidad que presentaba y cómo íbamos a tener nosotros que adecuar el programa y los ejercicios y eso fue vital para que una vez efectuado el programa generara un aprendizaje efectivo en cada uno de los participantes y ninguno se sintiera excluido y esta fase fue bastante vital otra fase fue la metodología participativa en los talleres de formación dado que los co-creamos con personas expertas en emprendimiento pero también expertas en trabajar con personas en situación de discapacidad eso ayudó que la metodología fuera muy participativa y que fuera muy adaptable a todos los tipos de discapacidad y también permitió por último un aprendizaje efectivo también disponibilizar el manual en distintos formatos y todo el material en distintos formatos libros y diapositivas para que también fuera adaptable para todas las personas que participaran y también yo creo que uno de los factores de éxito fue que permitimos también la asistencia de los cuidadores a los talleres pero solo de quienes lo necesitaran para fomentar la autonomía de quienes pudieran pero de las personas que no pudieran llevar a sus cuidadores y pudieran ser parte de su ambimiento y eso también fue importante como acciones posteriores desarrollamos después un programa con CENSE que es un organismo importante que ha en Chile de entrega de capacitación y creamos cinco cursos de emprendimiento desde que alguien está iniciando un negocio hasta que ya tiene su negocio formalizado van por etapas y esos cursos de emprendimiento tienen una herramienta un manual extra de apoyo que dice cómo hay que ir adaptando los ejercicios si es que uno tiene a una persona en situación de discapacidad en sala y esto encontramos que es un tremendo aporte para la inclusión real en cualquier programa de formación para el emprendimiento y ayuda a las organizaciones quienes desarrollan capacitación a ver cómo ellos tienen que ir modificando sus ejercicios para lograr un aprendizaje excesivo este libro hoy día nosotros lo tenemos albergado en nuestra página web están en forma gratuita ustedes podrían descargarlo y están los manuales tanto para las organizaciones que ejecutan estas capacitaciones también como para los participantes y va diciendo cómo adaptar los ejercicios para los distintos tipos de discapacidad hoy día estamos trabajando con instituciones de la red de empresas que están trabajando en cómo potenciar la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad estamos viendo si podemos levantar financiamiento privado para la ejecución de estos cursos y proyectos que hemos diseñado para poder masificarlo y apoyar cada vez a más personas en situación de discapacidad para que puedan emprender negocios que sean sostenibles en el tiempo y que les permitan tener un ingreso permanente cualquier contacto o cualquier cosa que necesiten saber los invitamos a visitar a nuestra página web y a contactarse con nosotros muchas gracias Solciré, John, Juan Pablo muchas gracias por estas presentaciones vamos a entrar a la parte de preguntas y quisiera arrancar con una primera pregunta para John está relacionada con la participación de las personas con discapacidad la pregunta es esta ¿cómo han estado implicadas las personas con discapacidad en el desarrollo de su proyecto? gracias por esta oportunidad por esta oportunidad las personas con discapacidad se envuelven se envuelven de tres maneras primero que todo hemos creado la evaluación la evaluación del focus group donde nosotros hablamos con ellos y sobre los desafíos sobre las preocupaciones personales y también necesidades específicas el resultado de este focus group de crear programas de aprendizaje después de eso cuando las personas con diferencias ya ha completado su entrenamiento ellos se unen a la comunidad alumina donde ellos también se convierten en entrenadores entonces después de ellos convierten en entrenadores posiblemente o se convierten también en expats y para los nuevos participantes en programas y por último después de que ellos han tenido el éxito después de que tienen éxito como empresarios o tienen un trabajo ellos también tratan de apoyar la organización para extender el programa porque estos a veces es un problema dado que es sin ánimo de lucra para también para países en desarrollo entonces a veces no tenemos la suficiente capacidad para 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 estas personas que tienen capacidad donde de una forma beneficiosa y este programa tienes un rol también para los entrenadores para los expats y también para los fundadores muchas gracias muy importante lo que nos cuentas la participación de la si hay cualquier población en este tipo de proyectos es muy importante y más estas vinculaciones de mediano plazo que estás contando donde van asumiendo distintos roles creo que es muy importante paso una siguiente pregunta y lo conecto con la anterior Sol Cire porque estamos en un en un contexto donde COVID nos ha generado muchas dificultades cómo cómo han hecho ustedes para superar estas dificultades qué tipo de dificultades ha traído consigo la pandemia y cómo las han superado para poder continuar con el desarrollo de sus acciones gracias por la pregunta bueno el COVID nos ha puesto en jaque a todos a todas las instituciones también y fundaciones y yo creo que uno de los pasos más importantes y de los desafíos más relevantes es el tema de la digitalización hoy día nuestros beneficiarios nuestras beneficiarias tienen problemas de accesibilidad y digitalización y para nosotros transformar todos nuestros programas y metodología a formato digital yo creo que ha sido el principal desafío que hemos tenido de manera institucional nosotros somos expertos y trabajamos harto en educación para el emprendimiento y en ese sentido cómo ir desarrollando programas y logrando un aprendizaje efectivo en una pantalla asumiendo todas las brechas que puedan tener nuestros beneficiarios y yo creo que ha sido la mayor de las dificultades hemos tenido que ir transformando cada uno de nuestros programas el segundo punto es cómo vamos apoyando también beneficiarios a la comercialización de sus productos hoy día la pandemia uno de los principales problemas que le ha dado a los emprendedores justamente cómo comercializar sus productos con restricciones de movimiento con restricciones de desplazamiento venderse ha tornado mucho más difícil y un desafío ha sido cómo lo integramos a mercados digitales cómo podemos nosotros ayudarlos a que ellos ingresen a estos mercados y ahí como fundación creamos un proyecto que es un e-commerce colaborativo para emprendedoras y emprendedores donde nosotros tomamos productos a consignación los ponemos en un e-commerce los vendemos y les vamos obviamente liquidando y pagando lo que logramos vender a través de este portal de manera de apoyar a las emprendedoras y a los emprendedores que muchas veces también están informales o cuentan con los permisos de desplazamiento y eso ha sido una iniciativa que empezamos a pensar un poquito antes de la pandemia y que tuvimos que acelerar con la pandemia para apoyar el proceso de comercialización y desarrollar distintos cursos en formato digital a través de video u otras herramientas que permitan que las personas en situación de discapacidad o cualquier persona que quiera emprender pueda acceder distintos formatos a material educacional que le permita incrementar sus conocimientos para hacerlo de mejor manera eso hemos avanzado como fundación pero sin duda nos quedan un montón de desafíos y también cómo ir apoyando a estas personas para que accedan a un financiamiento y puedan complementar sus negocios yo creo que esta pandemia nos va a hacer retroceder un poquito en lo que habíamos avanzado en la inclusión de personas en situación de discapacidad en el ámbito del emprendimiento y ahora vamos a tener mayores desafíos para que podamos pasar ese retroceso y seguir avanzando muy interesante eso decir de acuerdo es un reto pero también es una oportunidad creo que la aceleración del tema de digitalización en todo el mundo trae grandes perspectivas en términos de lo que se puede hacer deslocalizado de trabajo con la población esto que cuentas de nuevos canales para sacar emprendimientos adelante para la comercialización y eso último que nombrabas en términos de pues la banca ya se está virtualizando y en esa medida los servicios también a lo mejor pueden llegar de manera más pronta y más oportuna a los emprendimientos de personas con discapacidad muy interesante gracias por la respuesta voy a la última pregunta Juan tú algo nos contaste en tu presentación en relación a los desafíos que han enfrentado como la dificultad de no tener registro administrativo o datos donde puedan encontrar la información de todos los emprendedores con discapacidad o esto mismo que son las características de ustedes de proyectos tan largos como este acompañamiento que es mucho más que corto plazo son dos años de acompañamiento permanente en ese sentido que nos puedes contar más en términos de los desafíos que han encontrado ustedes en la implementación de su proyecto y cómo han sorteado estos otros desafíos puntuales que nos quieras compartir gracias Germán si sin duda en términos de los desafíos y las principales barreras que hemos enfrentado nosotros como fundación en la implementación de proyectos de emprendimiento dirigidos a la población con discapacidad como tú bien mencionas la principal barrera en el caso colombiano es el tema de la identificación de los emprendedores con discapacidad actualmente en Colombia no es posible tener acceso a ninguna base de datos en registro oficial que nos permita saber cuántos emprendedores hay en el país o cuántos emprendedores hay en una determinada ciudad en qué sectores de la economía están cuáles son sus principales necesidades en materia de financiamiento y asistencia técnica en fin entonces esa es quizás una de las principales barreras porque todo proyecto inicia pues en identificar cuáles son los potenciales beneficiarios de este tipo de proyectos y ahí es la primera barrera que uno se encuentra como lo sorteamos nosotros en el marco del proyecto pues haciendo uso de lo que ya también mencionaba si son los aliados en este caso se convierte en una herramienta muy potente para garantizar la plena identificación de emprendedores hacer uso de redes de contactos con entidades del gobierno nacional entidades del gobierno local las cámaras de comercio las organizaciones de personas con discapacidad tienen bases de datos de personas que quieren emprender y sumado pues a todo el tema digital que antes de la pandemia cuando empezó este proyecto pues ya el tema de la conectividad de redes sociales pues es bastante alto en la población con discapacidad entonces lo hicimos a través de las redes sociales y de los contactos que tiene la fundación y a través de eso pues logramos identificar un número importante de personas con discapacidad que son emprendedores entonces esa fue la primera la segunda es un tema más de mentalidad y mentalidad de todos los actores desde el mismo emprendedor con discapacidad que se crea que puede ser una persona exitosa en el mundo de los negocios que puede ser un empresario exitoso que puede generar empleo de otras personas con discapacidad o de cualquier persona esa es una de las principales barreras porque históricamente pues estos emprendedores se han dedicado a negocios de subsistencia en ganarse la vida en el día a día pero no pensarse como en un proyecto empresarial de largo plazo entonces esa fue una de las barreras que encontramos y pasa lo mismo con las instituciones que prestan servicios a las personas con discapacidad que no tienen la capacidad o los recursos o no se piensan en que el emprendimiento efectivamente debe ser una opción como para cualquier persona de desarrollar un proyecto de vida y un modelo de generación de ingresos suficiente y sostenible para aquellas personas que no quieren ser empleados de una compañía sino que quieren crear su propia empresa y quieren ayudar a crear empleos para otras personas cómo abordar esa problemática haciendo uso de la formación y entrenamiento en algo que es muy común en los temas de empleabilidad y emprendimiento y es el tema de las habilidades blandas las soft skills este tipo de cosas que ayudan a mejorar habilidades como el liderazgo como el trabajo en equipo como la resiliencia un tema tan importante en el emprendimiento como la autogestión todo este tipo de habilidades tratamos de formarlas de manera paralela a lo que se hacía desde todo el punto de vista técnico en los temas financieros administrativos y operativos también se hizo un trabajo fuerte de fortalecimiento de esas habilidades blandas específicas para un emprendedor que no son las mismas para una persona que quiere estar dedicada al tema de la empleabilidad y finalmente todo el tema del ecosistema y como Colombia tenemos avances hay organizaciones del sector público y del gobierno nacional que están empezando a trabajar el tema del emprendimiento en personas con discapacidad pero yo sí me atrevería a decir que como país todavía estamos empezando a dar los primeros pasos y el ecosistema en general del emprendimiento tiene que empezar a ver en las personas con discapacidad un nicho de mercado muy interesante al cual se tienen que empezar a desarrollar muchísimos servicios en materia de financiamiento de asistencia técnica y demás servicios que se prestan entonces yo diría que esas fueron como las tres principales barreras que enfrentamos en el marco del proyecto muy importante Juan y yo estoy seguro que con iniciativas como las de ustedes ponen en el radar del ecosistema de emprendimiento a las personas con discapacidad a su potencial a casos concretos que pueden acelerarse y seguramente a buenas ideas para apoyar su incubación Juan Pablo Solciré John muchas gracias yo creo que la exposición de sus casos muestra gran parte de los mensajes en términos de resaltar el emprendimiento como una opción dentro de la inclusión de la población pero también el potencial enorme y que efectivamente con buenos servicios si se puede apoyar los emprendimientos de personas con discapacidad y a Cero Project y a Fundación Descúbreme muchas gracias por este espacio nosotros como Fundación Corona siempre agradecidos de podernos vincular cuenten con nosotros para futuras ediciones y los dejo con lo que continúa el evento muchas gracias 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 por ver el video.